Un seguidor me mandó a hacer una canción para regalarle a su papá el día de su cumpleaños. Ya sabes que si tú también quieres una canción personalizada, tírame mensajito en Instagram. Quería que dijera en su corrido que es un viejón de los que no le gusta rendirse. Vendía limones por allá de Morrillo en Laredo, que cruzó el río Bravo para irse a Estados Unidos y ahora tiene hasta nietos americanos. Pero para qué les cuento más, me mandaron el video de la reacción del señor escuchando este corrido que yo le mandé. Y quiero confesarles que hasta a mí me sacó algunas lágrimas. Así que véanlo, mírenlo. Compa Roberto Santillán, un fuerte abrazo a su amigo Meni Subobia. Muchísimas gracias por ahí me tocó la oportunidad de componerle una canción. Ahora sí que póngase bien a gusto, agarre un botecito, póngase su corrido y ahí échale ojo a sus nietos. Este corrido se lo mandó a hacer su hijo Roberto. Hoy que anda de manteles largos. Así que le mando un abrazo y ahí le va su corridón. Este viejón no conoce la palabra rendirse, va puro pa' adelante, es un hombre de los que ya no se hace. Y sigue entero, vendía limones de morrillo en Laredo. Pensando en grande, y ahora es un excelente ingeniero. No tenía papeles, y hoy es abuelo de niños americanos. De chico no podía cruzar el río Bravo. Y ahora sus nietos hasta en Italia han andado. Lo miran contento, en una silla relajado con un bote, escuchando música de los tigres del norte, mirando jugar a sus nietos que son sus grandes amores. Su palabra vale oro y pesa varias toneladas. Si promete algo, es un hecho de que pasa por que pasa. Orgullosamente, este viejón del que les hablo es mi papá. Es sencillo peca de tanta humildad. Si fue buen padre, como abuelo les juro que ha dado más. Y si me ven con llanto, es que no hay palabras pa' decir y cuanto lo amo. Pero en el amor él es mejor, yo no le gano. Me lo ha demostrado, con cada consejo y con sus regaños. Que usted sea mi padre, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Con mucho cariño de parte de Meño Segovia. ¡Chachay! Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.